Ya damos la bienvenida al viceministro de ganadería del MAC Marcelo González para hablar del rubro lácteo y también de sus derivados y todos estos productos que hoy día ganan mercado no sólo aquí a nivel nacional sino también de manera internacional estamos hablando de la exportación de queso y leche en polvo. Viceministro, buenos días. Buen día, buen día para toda la audiencia también, un placer estar acá con ustedes informando sobre estos logros que se están teniendo dentro de la cadena láctea. Viceministro, específicamente en lo que hacen los productos de queso, leche en polvo, ¿cómo están hoy día en el campo? ¿Están acompañando en lo que hace la producción hoy día? Sí, nosotros hemos hecho un relevamiento de todas las oportunidades que estamos teniendo dentro de la cadena láctea. Esto todo dentro de nuestro trabajo como mesa sectorial en la cual se trabaja en forma conjunta la parte industrial, la parte sanitaria, los productores y el viceministerio de ganadería. Entonces, hemos decidido la semana pasada llevar un congreso nacional de encuentro de jóvenes en el Chaco paraguayo, específicamente en Loma Plata. Y dentro de ese contexto, me ha tocado salir también a recorrer tambos y las industrias que están dentro de las comunidades habitadas por paraguayos, la zona de Lolita, para todo, Campo Acebal, Quebracho. Y en esa zona está instalada una industria que hoy está alcanzando prácticamente su potencial de procesar 50.000 litros día. Toda esa producción se destina a la producción de quesos. Siete tipos de quesos, dentro de ellos queso paraguay ya certificado, requesón, distintos tipos de quesos duros. Y el 30% de la producción está ganando espacio en Bolivia. Últimamente ya se está teniendo una redistribución también dentro de Bolivia. Eso es lo que también fui a informarme. Eso para nosotros es muy alentador porque dentro de la preferencia que los consumidores paraguayos le damos a los productos ya de nuestros compatriotas, también otros países vecinos también están viendo la calidad con que se está trabajando. Paraguay pasó a ser de un país tradicionalmente importador de queso, de leche en polvo, a poder abastecer el mercado local y lo excedente, lo que lo restante ya se exporta en su totalidad. Así mismo. El país yo creo que ha avanzado en este rubro con una serie de políticas acertadas desde la parte inclusive legislativa también que protege también el mercado nacional para las compras públicas, para las meriendas escolares. También se ha fomentado y se le ha dado la seguridad jurídica a las industrias para que inviertan. En el Chaco, una de las cooperativas ha invertido recientemente 15 millones de dólares en una industria de fabricación de leche en polvo. Esta leche en polvo también representa ya la mitad de las exportaciones de la leche que se está haciendo también a otros países como Rusia, Túnez y gran parte también que está yendo a Bolivia. Así es que creemos que esto es el inicio recién de una curva ascendente de exportaciones que se pueden tener en el rubro de la leche. Para nosotros como cartera del Ministerio de Agricultura y Ganadería es muy importante porque la leche representa el ingreso continuo en pequeñas y medianas fincas que tienen como rubro principal la producción de leche. Y como rubro de subsistencia o aledaños, otros pequeños rubros como son la producción de cerdo, la producción de peces. Entonces realmente estamos contentos con este impulso que estamos teniendo tanto del sector privado, del sector industrial, también el acompañamiento que estamos teniendo de esos productores. ¿Cómo está actualmente la relación público-privado? Porque sabemos del esfuerzo también del sector privado, pero también necesitan ese respaldo desde las instituciones públicas para que puedan avanzar de manera conjunta justamente hacia lograr estas metas. Así mismo. Nosotros lo que estamos haciendo dentro de esta mesa sectorial que se reúne cada 15 días es tocar los puntos que al sector privado le está, digamos, en alguna manera le está ocasionando algunas barreras. Entonces tocamos esos puntos a la mesa, consideramos si hace falta llamar a gente de industria de comercio, gente de tributación, gente un poco de aduana. Entonces para poder ir organizando la presentación de estos productos también está la defensa al consumidor. Muchas veces hemos encontrado que los consumidores prefieren tener bien separados los productos que son de origen lácteo, los productos que son de origen vegetal, que hay que aclarar también eso, que no son considerados leches sino son considerados jugos vegetales. Y todo ese tipo de cosas el consumidor también quiere tener bien en claro dentro de la góndola los supermercados cómo se van a presentar. Entonces realmente es para nosotros un placer, un gusto estar ya en contacto también con nuestros pares en Bolivia y que ellos nos tengan a nosotros como referencia en este avance que ha tenido Paraguay en un corto tiempo de pasar, así como vos dijiste, de un país tradicionalmente importador a un país ya con saldos exportables en algunas épocas estratégicas. ¿Se manejan datos de cuánto actualmente se exporta de lo que ustedes conocen? En millones de dólares hemos tenido mejores años, pero eso tiene mucho que ver con el precio internacional de la leche en polvo. Hay que aclarar que la leche en polvo es el producto estrella para exportar a cualquier destino del mundo. Pero ya estamos, a datos de septiembre, estamos ya superando los 2 millones de dólares que en algún momento el país ha llegado a superar 10 millones de dólares en exportación de leche. Pero a nivel interno sí se está abasteciendo totalmente la demanda y yo creo que hoy el consumidor de queso, el consumidor de leche, tienes la gama de leche sin lactosa, sin grasa, una serie de variedades que se ha innovado y el consumidor está realmente viendo con buena aceptación eso a la hora de comprar y elegir su producto. Para las industrias, ¿el viceministerio toma intervención en lo que hace a las negociaciones? ¿Se estipulan precios o esto está, digamos, abierto a las negociaciones ya de manera directa entre el productor y las industrias? Porque sabemos también el esfuerzo de los productores para poder abastecer estas industrias que necesitan de materia prima para poder elaborar estos productos. Nosotros hemos analizado varias veces cómo se desarrolla la dinámica de los precios, pero realmente, así como decís, es una dinámica que le corresponde al sector privado, al sector industrial y al sector productivo ir poniéndose de acuerdo y ir poniéndose ya estándares en precio. Hoy el país también ha evolucionado, nosotros hemos acompañado un proceso de pago por calidad. Esto significa que se da una bonificación por el volumen que uno produce, se da una bonificación por la cantidad de grasa, la cantidad de sólidos que tiene la leche. Todos esos son indicadores y a través de eso son los que se está pagando ahora por la leche, pero tiene un buen precio. A nivel regional, somos uno de los países que tenemos los mejores precios. Estamos alrededor de 40 centavos del litro. Que por lo que hace al promedio de la región es un buen precio. Es un buen precio, es un buen precio. Sabemos también de que se insiste mucho en la aplicación de tecnología en la producción láctea. Hoy día ya no es solamente producir, sino que estudiar cada proceso, digamos, en lo que hace a los ciclos también. Se habla de la genética también, poder tratar de, digamos, equiparar la genética en la región, poder lograr una producción sostenible y que sea ya también relacionado con lo que hace a las necesidades que hay. También trabajan con la asistencia de tecnologías, de genética. Ese es un buen punto. Nosotros ahora estamos innovando de que cada productor, cada comité de pequeños productores remita el análisis de su leche, que vienen unos frasquitos que están totalmente identificados con código de barra para que eso llegue a un laboratorio central que está operando dentro del sector privado, específicamente dentro del sector cooperativo. pero tenemos ya la apertura de ese laboratorio como para enviar la leche de todos estos pequeños productores. ¿Esto qué impacto tiene? Primero nos da una seguridad de la asistencia técnica hacia dónde tenemos que derivarla, en tema de calidad de leche. Segundo, también le permite al productor con esta tecnología identificar cuáles son sus problemas, si tiene problemas de sanidad animal, mastitis, algunos tipos de inconvenientes que nuestros propios técnicos pueden subsanar. Entonces, realmente es una tecnología que la muestra al llegar al laboratorio, a las 48 horas el productor puede estar recibiendo, ese comité recibe en su celular, en una aplicación que se baja de la aplicación de Google Play, sencillamente ahí puede desplegar. ¿Y quiénes son los que están tomando esta tecnología? Los jóvenes, los hijos de los productores son los que están adoptando esta tecnología y eso les hace otra vez interesarse dentro de la producción pecuaria. Entonces, estamos tratando de encadenar todo este tipo de iniciativas dentro de un objetivo global que es el mejoramiento económico de las fincas, que las fincas familiares puedan realmente causar un impacto económico dentro de lo que hace a su día a día como ingreso. ¿Ustedes observan esta inserción, esta participación de los jóvenes? Porque sabemos de la importancia de poder lograr este traspaso y también que sea un traspaso conforme a las necesidades, aplicado ya a las nuevas técnicas, a las nuevas prácticas, en la atención a lo que se pueda lograr o a lo que se busca en el campo. Exactamente. Primero que es la tecnología que tiene que ser muy amigable, muy sencilla. Y esto es lo que se trató también en estos congresos de participación de jóvenes. ¿Quién desarrolló esta aplicación? Esta aplicación se desarrolla dentro de una plataforma del sector cooperativo con cooperación también internacional del banco del BID. ¿Esto lo administra el viceministerio? Esto ahora es una aplicación que está dentro del sector cooperativo, del sector privado, pero tenemos nosotros apertura por parte de ellos de que podemos utilizarlo con nuestros productores. Entonces, nosotros decimos, si esta aplicación fue desarrollada por paraguayos, fue desarrollada para el sector paraguayo, ¿por qué nosotros vamos a tener que duplicar esfuerzos en buscar otro software también otra vez internacional? Si podemos simplemente adecuar todo a un solo sistema y irnos hacia adelante con esa ya iniciativa que ya tiene ganado un espacio. De acuerdo a los programas que están desarrollándose, ¿a qué apuntan hoy día desde el viceministerio en lo que hace al rubro lácteo? Nosotros apuntamos principalmente a la sostenibilidad en la producción desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista también económico. Queremos que los precios sean palatinamente equilibrados. Hay una diferencia entre el precio invernal y el precio de verano para que el productor pueda ser más eficiente en una época que le conviene por el precio, que es la época invernal, y organizar su finca para tener mayores ingresos. Por otro lado, apuntamos también a que este producto pueda tener una buena inserción internacional. Sabemos que nosotros tenemos algunas desventajas a la hora de la logística del envío de los productos. Entonces, ahí es donde vemos que tenemos que hacer todavía un trabajo importante de desarrollo. Entonces, tenemos dos frentes. Apuntalar la inserción de pequeños y medianos productores a la industria, o sea, conectarlos. Hoy en día tenemos ya miles de productores que están conectados a través de sus centros de acopio. Y por otro lado, hacer ese trabajo con el sector industrial para mejorar la imagen del país, participar en congresos internacionales, tanto el sector público como el sector privado, y de esa forma mostrar que es un sector robustecido y que puede abastecer a buenos mercados. Sabemos que esta inserción también a nivel local genera ingresos importantes para estas familias del campo que trabajan a diario para poder lograr un producto acorde a las exigencias. ¿Se gana mercado acá a nivel local, digamos, el producto nacional? ¿Es de preferencia o todavía hay falta trabajar en ese sentido? Se avanzó muchísimo. Se ganó mucho espacio, especialmente con el rubro de la leche en polvo. La leche en polvo tradicionalmente era la leche argentina que todos conocemos. Y esa prácticamente fue reemplazada ahora por las leches en polvo nacionales, que son de muy buena calidad, tienen una gran disubilidad dentro del agua, tienen una gran calidad. Por otro lado, el tema queso. El consumidor de queso también hoy está encontrando un queso a menor precio y con la misma calidad con que vienen los precios los quesos internacionales. Entonces, creemos que el consumidor paraguayo está teniendo preferencia hacia el producto nacional y eso es muy bueno. Eso realmente es bueno de que el productor esté aceptando, no solamente por ser paraguayo, por ser nacional, sino también por su calidad. La leche fluida también se exporta, porque estamos hablando de leche en polvo. ¿La leche fluida también se exporta? Leche fluida fue motivo de exportación en algún momento a Brasil, pero en estados en los cuales necesitaban inmediatez en la disponibilidad y se podía todavía, digamos, desagotar algunos hilos que había llenos de leche como para negociar con ellos. Pero no es un producto que tradicionalmente es exportable a, digamos, a países que no son limítrofes por el hecho de que tiene gran cantidad de agua. Sabemos que gran parte de la leche, también más del 80% es agua, así que estar transportando agua no es muy conveniente. Por eso que el hecho de trabajar con leche en polvo y tener las primeras fábricas de leche en polvo en el país para nosotros es realmente importante. Actualmente hay dos fábricas y están próximos a la habitación de una tercera por parte del sector privado, ¿no? Así mismo. Tenemos dos industrias muy modernas con toda la tecnología, digamos, europea que se pueda tener y hoy la tercera está en construcción y esperamos también que... ¿Esto está en la zona de Caguazú? En la zona de Caguazú va a estar también la tercera. ¿Qué podría significar para los productores de la zona? ¿Ya están, digamos, organizándose distintos comités? ¿Ya están asistiendo? Porque sabemos que siempre se trabaja después de lo que... Bueno, ya se tiene en camino que es la necesidad, ¿no? Pero ¿ya se están preparando para lo que va a ser? Se está preparando, la zona se está ensanchando. Anteriormente era focalizado en la zona de Campo 9 la producción de alrededor de 800, 900 productores tecnificados. Hoy toda la periferia está mirando el negocio, la zona de repatriación, la zona del U, también lo que es ya Caguazú Este también se está incorporando. Todos están mirando con mucho optimismo a esto y ya se están insertando. Nosotros también como políticas públicas desde el viceministerio estamos apoyando la capitalización de algunos comités que están proveyendo leche y que tienen hoy tanto capacidad física dentro de su finca porque tenemos que saber que una realidad en el campo es que nuestros productores paraguayos utilizan alrededor del 25, 30% de su... Si tienen 10 hectáreas, solamente 3, 4 hectáreas es la que están realmente siendo explotadas de forma sostenible. Esto es por la capacidad que tienen. Esto es por la capacidad económica que tienen. Entonces ahí nosotros estamos entrando paulatinamente a hacer algunos trabajos técnicos y algunos trabajos de inversión también con ellos pero ya con miras a conexión a una industria. ¿Cuánto ya invirtieron en los productores? ¿O cuánto de lo que se tenía en porcentaje al menos a esta altura del año? Porque sabemos que hay sumas importantes que se tienen pero bueno, no todo finalmente se puede invertir, digamos, de una sola vez. Así mismo. El ministerio tiene rubros de transferencia directos al productor. Estos rubros de transferencia otra vez se clasifican en programas que van tanto a la parte agrícola como a la parte pecuaria. La parte pecuaria tiene alrededor de un porcentaje del 2 a 3% de este presupuesto que es lo que se invierte directamente dentro de proyectos que tengan que ver con cadena productiva. O sea, aquel comité que está conectado a una industria, ese comité es el que recibe algún tipo de apalancamiento financiero y también se le ve un crédito de las entidades financiadoras, tanto el crédito agrícola o el banco de fomento. ¿Son, digamos, ustedes quienes respaldan estos créditos para que puedan ser, digamos, ajustables a sus realidades? Nosotros lo que hemos ahora instalado es ser, con nuestra presencia técnica, levantadores de expectativas de crédito. Ese es el término que estamos utilizando. Si te visito como técnico y veo que tenés un potencial para crecer, pero el ministerio no tiene todavía la figura jurídica como para ayudarte, se ve que tomes un crédito. Entonces, yo levanto esa expectativa de crédito y trabajo esa expectativa de crédito directamente con el técnico de tanto el crédito agrícola o el banco de fomento como para que te sea más fácil el tema de acercar tus documentos. Hay gente que tiene cédulas vencidas, gente que no tiene todavía... Desde los más básicos... Desde las gestiones más básicas... Desde las que vienen arrastrando hace tiempo. Desde las deudas también que tienen es cosa que se analiza y para eso nuestros técnicos actualmente están en un régimen de capacitación dentro de lo que es el sector financiero básico. ¿Ellos pueden hacer también eso? Nuestros técnicos necesitan saber que el crédito es una herramienta. Aparte de lo técnico. Si es un ingeniero agrónomo, un técnico, un veterinario, necesita saber lo básico dentro de lo que se necesita como para ser un tomador de crédito. Entonces le estamos capacitando a ellos que dentro del sistema de que el crédito es una herramienta también de desarrollo. Así como lo técnico lo es, el sector financiero también lo es. Entonces todo eso queremos integrar en todo el paquete que le asistimos al productor como para realmente poder generar un cambio en el campo que es lo que toda la ciudadanía está esperando de nosotros. Sabemos que estos fondos destinados a la producción también están ligados a lo que ustedes... Bueno, se exigen, no solamente ustedes, sino que dentro de lo que hace el programa las exigencias que hay en el campo. ¿Se cumplen con estas expectativas en atención a poder cumplir también ustedes con el desembolso? Porque, como bien decía, está el proceso del análisis, el análisis de riesgo, la visita técnica. ¿En porcentajes se ha aumentado esto? En forma real, el MAC está asistiendo hoy a 57.000 familias rurales, productoras. De esas 57.000 familias, no todas reciben una asistencia financiera directa del Ministerio, pero sí reciben dentro del paquete tecnológico lo que es el apoyo técnico. El apoyo técnico nosotros estamos haciendo también una sensibilización dentro del productor. El hecho de llegar con un apoyo técnico calificado, un apoyo técnico comprometido, es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque el hecho de direccionar vehículos, direccionar técnicos, eso significa viáticos, combustibles, significa un costo para el Estado que el productor está recibiendo sin costo, pero el Estado está invirtiendo dentro de ese servicio. Entonces nosotros queremos, a través también de estos espacios, sensibilizar a la gente de que asista a esas capacitaciones, porque es muy importante para nosotros un productor capacitado. Ese productor, al estar capacitado, recién puede gatillar algún tipo de ayuda financiera. ¿Y aparte de esto que se organizan en comité? Aparte de eso, el asociativismo para nosotros es trascendental. Nosotros podemos ahorrar bastante en la capacitación técnica, si de una vez ya llegamos a un comité que está organizado y ellos mismos después pueden distribuirse en los esfuerzos, en el conocimiento. También, a la hora de comercializar sus productos, por tomar en, ya que está en cuestión el rubro de la leche, los productores, 10, 15 productores que están en un comité, pueden llevar toda su producción a un centro de acopio y de ese centro de acopio buscar la industria con su camión. Si este sistema asociado no se da, va a ser muy difícil que ellos comercialicen, aunque hagan queso paraguay en su casa, van a tener que llevar a algún lugar para facilitarle al comprador. Uno puede tener un producto de primerísima calidad, pero ¿a quién le vende? ¿Y cómo hace? Porque no cuenta con infraestructura. O el problema también es de los caminos rurales, que sabemos una realidad, falta de caminos de todo tiempo para la producción. Entonces, esto complica. A la verdad complica mucho. Por eso que estamos convencidos desde el Vice Ministerio de Ganadería de trabajar en el concepto de cadenas. Si nosotros no tenemos un mercado asegurado, un mercado medianamente comprometido con el productor, no podemos ser tampoco los que vamos a estar incentivando esa producción que después no tiene dónde vertirse. Entonces, el concepto de cadenas es muy importante. La cadena incluye el mercado, incluye la producción, incluye también las especificaciones de calidad que necesita ese mercado, como para poder desarrollar una asistencia que le sirva al productor. Hace días nada más estuvo por el campo haciendo esta visita importante, compartiendo con los jóvenes. De acuerdo a lo que fue esta visita y lo que le expresaron, ¿qué es lo que hace falta hoy día? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Esto es lo más urgente hoy día. Nosotros vemos el sector productivo que está comprometido con la producción. Lo único que pide es mercado comprometido o un mercado que realmente esté, digamos, asegurando la provisión de buenos precios. Y básicamente eso es lo que nos piden hoy. Para empezar. Y después ya ir viendo algunas barreras. Entonces, hoy realmente estamos sintiendo un cambio dentro del discurso que está teniendo también el ministro Litchi de que es dejar de hacer asistencialismo por atender una población grande, pero focalizarnos en aquellos productores que sí quieren salir adelante por medio de la producción y convertir toda nuestra capacidad de asistencia técnica hacia los productores, pero también darles ese enfoque de trabajar el mercado. Tanto en la presentación de los productos, en la certificación de los productos, nosotros tenemos como ministerio la posibilidad de certificar nuestros productos como un sello que es de la agricultura familiar, el Xococuere en Viapó, que es un sello que el MAC está ahora impulsando. También tenemos la posibilidad de que impulsar las compras públicas, que la producción de estas familias rurales pueda llegar sin demasiadas intermediaciones a vender a una gobernación, a una municipalidad para la merienda escolar o para el almuerzo escolar. Eso para nosotros va a ser un éxito y eso es lo que hoy está pidiendo realmente el sector productivo. Buen mercado, mercado comprometido y después de eso una buena asistencia técnica orientada ya a satisfacer ese mercado. Viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos y desde ya las puertas del canal están abiertas para una próxima visita y antes, esperemos que sea antes de culminar este año. Estamos a meses nada más para poder por lo menos hacer un balance de lo que nos está informando. Vamos a recabar más datos para llegar siempre con datos precisos a la sociedad en este tipo de espacios. Sabemos que es un espacio importante para nosotros para difundir. Así es que los agradecidos somos nosotros. Nosotros estamos comprometidos tanto con la prensa, con la ciudadanía de mostrar nuestro trabajo. Ese es un poco también un esfuerzo que estamos haciendo dentro de esta gestión. Gracias, viceministro. Viceministro de Ganadería del MAC Marcelo González quien nos da más detalles acerca específicamente del rubro lácteo y los productos y cómo ganan hoy día el mercado nacional y también internacional.